¿Cómo volver a creer en el amor? ¿Cómo volver a confiar? ¿Es posible volver a sentir mariposas en el estómago? ¿Qué tan cierto es eso que dicen cuando dicen que perdemos paulatinamente la capacidad de amar? ¿Lo has escuchado alguna vez? Es que he perdido la capacidad de amar. Y andamos por la vida, por ahí repitiendo cosas como el amor duele, el amor lastima, el amor no es para mí, bla bla bla. El asunto es que andamos por ahí echándole la culpa a todo y a todos por no asumir nuestra responsabilidad de las malas decisiones que tomamos. Mira, para llamar las cosas por su nombre, a veces tomamos la mala decisión de relacionarnos afectivamente con personas que no nos convienen, con personas que no nos construyen. Lo peor de todo es que en su momento supimos ver las señales, pero no les hicimos caso porque tomamos las decisiones estando profundamente en el estado de enamoramiento. Es un error muy común y no hay nada de malo en ello. Lo que sí está medio mal es no aprender de los errores y seguir los cometiendo reincidentemente una y otra vez, echándole la culpa incluso al amor como sentimiento, como emoción. Así que bueno, cambiemos un poco la línea discursiva y no vamos a hablar de cómo recuperar la fe en el amor, sino cómo recuperar la fe en nosotros mismos, en que somos capaces una vez más de entablar una relación afectiva sana, feliz y constructiva para nosotros y dejando de culpar al amor per se, pensando que este lastima o repitiendo que este duele. De entrada te puedo decir lo siguiente, si duele y si lastima, no es amor. Estás al lado de una persona que no sabe amar y punto. Y es en ese escenario en el cual tienes que comprender que tienes que alejarte por salud mental y por amor propio. Pero como nadie en esta vida nos queremos quedar a vestir santos, ahí viene la pregunta obligada. ¿Cómo le hago para recuperar la confianza nuevamente en mí, en poder entablar una relación sana y feliz? Y es que con frecuencia cuando terminamos una relación afectiva de noviazgo o de matrimonio, nos quedamos con esa sensación de ser incapaces de comenzar otra vez. Ya no creemos en el amor y estamos renuentes incluso a sanar. ¿Se puede? Como decía mi entrañable amigo Abel, claro que sí se puede. Y en este vídeo te voy a dar 10 puntos que puedes seguir para recuperar nuevamente la perspectiva en el amor. Pero espera, antes de continuar, quiero hacer énfasis en que debes tener apertura para volver a sentir mariposas en el estómago otra vez. Porque sí que es cierto que a veces nos encerramos en una coraza que si bien por algún tiempo nos protege, cuando la dejamos prolongadamente, nos impide que las demás personas se acerquen a nosotros cuando sí tienen buenas intenciones y cuando nosotros tenemos todas las oportunidades de ser felices nuevamente. Esta coraza a la larga impide que buenos prospectos puedan entrar a nuestras vidas. Dicho esto, comenzamos. Punto número 1. Asegúrate de haber cortado por completo cualquier vínculo con tu relación anterior. No dejes cabos sueltos, no dejes asuntos pendientes, no dejes palabras sin decir perdón o pedir perdón u otorgarlo también. Para liberarte por completo de aquella relación tienes que hacerte cargo de todos tus asuntos afectivos pendientes. Esto por supuesto no aplica en el caso de los divorcios en donde hay familia, hay hijos. Y es que evidentemente los hijos te mantendrán vinculado de alguna manera a tu expareja toda la vida, literalmente toda la vida. Y si ese es el caso, lo único que te puedo recomendar es tratar de quedar en los mejores términos posibles para que cuando haya algún tipo de comunicación que tenga que ver con tus hijos sea en un marco del respeto. Pero si no es el caso y no hay hijos, cero contacto, nada en absoluto, ningún pendiente, no dejes ningún cabo suelto. Punto número 2. Cuida de ti y redescúbrete. Y esto porque muchas veces cuando pasamos por una ruptura amorosa tendemos a abandonarnos a nosotros mismos y de repente cuando caes en esta etapa depresiva no nos bañamos, no nos cambiamos, andamos todo el día igual, dormimos mucho, descuidamos nuestro aseo personal, descuidamos de nuestra persona y de aquellas actividades que tanto nos gustaban las dejamos de hacer porque evidentemente y de manera natural entramos en esta parte del duelo. Toda ruptura, todo distanciamiento lleva implícito un duelo. En este inter, en este trance, en este viaje, trata de no abandonarte a ti misma, a ti mismo. Y si lo hiciste por algún tiempo o por alguna circunstancia, redescúbrete y rescátate. Un consejo, bueno, varios. Ve y date un encerrón en el salón de belleza para las mujeres y por qué no para los hombres también. Vete a hacer algún cambio que te agrade, un corte de pelo, a lo mejor un arreglo de barba, algún tratamiento para la cara. Consciéntete, vuélvete a poner atención y mímate, hazte cariños a ti misma, a ti mismo. Otra cosa puede ser también que te vayas a pegar un encerrón, alguna boutique, alguna tienda de ropa y cómprate algo lindo, algo que te guste, algo que te agrade, cómo se te ve. Regálate ese reloj que tanto te gustaba y que no lo hiciste porque alguien te criticaba. Cómprate aquellos zapatos preciosos que siempre quisiste. Cómprate aquella prenda que tanto te encantaba. ¿Por qué no? Se trata de hacerte un cariño a ti misma, porque de repente, y a ti mismo también, porque de repente cuando pasamos por esta etapa, tendemos a abandonarnos a nosotros mismos y a descuidarnos. Cómprate una loción y huele bonito. Cómprate algún perfume lindo. Es decir, quiérete, mímate, cuídate y rescátate. En el orden de que tú te empieces a gustar nuevamente, evidentemente y de manera natural, esto lo vas a transmitir a los demás. No porque la opinión de los demás importe. Aquí la opinión más importante es tu auto percepción, tu amor propio. Punto número 3. Enfócate en lo que puedes aprender de lo que sucedió y no en el dolor. Y es que hace tiempo hice un video precisamente en el que decía, si te la pasas pensando en el dolor, vivirás sufriendo. Si te pones a pensar en lo que puedes aprender de esta situación, vas a aprender, vas a evolucionar y te vas a transformar invariablemente. ¿Qué errores cometí en esa relación? ¿Qué cosas dejé de hacer? ¿Qué cosas dejé de decir? ¿O qué cosas me faltó exigir? Checa qué lección puedes aprender de lo sucedido. Hay un dicho muy cierto que dice, quienes no conocen su historia, están condenados a repetirla. Así que es una tarea muy importante saber qué lecciones puedes aprender de lo vivido para no cometer los mismos errores. Punto número 4 y muy importante. Deja de esperar o deja de buscar a la pareja perfecta. No existe. Todos tenemos virtudes y todos tenemos defectos. Todos tenemos áreas de oportunidad. Y sí que es cierto que mientras uno más madura, se vuelve más exigente. Esto es normal. Y si bien es cierto que también todos tenemos ciertos estándares, no te pongas tan exigente. La pareja perfecta de verdad que no existe. Punto número 5. Sé valiente. El que no arriesga, no gana. Sal de tu zona de confort y vence tu miedo al cambio. Alguna vez también en un video dije, no le tengas miedo al cambio. Teme quedarte a donde estás y que las cosas nunca cambien. Si tú ya completaste los pasos anteriores y es un buen momento para seguir adelante, piérdele miedo al miedo. Ármate de valor. Fíjate que sí es cierto que hay un dicho que dice, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero yo me sé otro mucho más padre que dice, nadie sabe de lo que se ha perdido hasta que lo encuentra. Y estoy seguro que tú lo vas a encontrar. Pero tienes que armarte de valor. Tienes que aventarte. Punto número 6. Quítate la coraza. Ábrete a las oportunidades. Ábrete a las posibilidades. Si bien es cierto, en un principio nos encerramos en una concha, en una coraza que nos mantiene seguros de los ataques externos o de que nos lastimen, por un tiempo esto funciona. Pero a veces se nos olvida quitar esta coraza y paulatinamente nos vamos convirtiendo en personas reacias, en personas duras, en personas que no permiten entrar a más personas nuevas a nuestra vida. Y a veces dejamos fuera a personas que nos hacen mucho bien, a personas que sí saben amar, a personas que sí nos aportan, si nos suman y si nos construyen. Y yo sé que en su momento tuviste que ponerte una armadura y esta te fue muy útil. Pero como todo en esta vida, cumplió su propósito. Yo creo que ya es hora de guardarla y de abrirte la oportunidad nuevamente. Punto número 7. No te autosabotees. A veces nos convertimos en nuestros peores enemigos. Deja ya esos pensamientos negativos. Deja ya el rol de víctima. Muchas veces nos topamos con personas que están sufriendo por alguna situación y te los vuelves a encontrar después de un año y siguen sufriendo. Y te los vuelves a encontrar después de cinco años y siguen sufriendo. El asunto es que mientras están en este rol de víctimas, no dejan que las demás personas se acerquen. Y es que a quién le gusta estar con una persona que aparentemente siempre está sufriendo. O con una persona que siempre se está quejando. O con una persona que a toda solución tiene un problema. No te autosabotees. Punto número 8. No necesitas sufrir para merecer. El amor no duele. Quítate esta idea falsa de la cabeza. A veces tenemos esa vaga idea, esa mala idea, esa falsa idea que hemos aprendido con el tiempo que para poder llegar a ser feliz tenemos que pasar por una aduana de dolor. Y esto no es cierto. Si duele, si lastima y si te hace daño, no es amor. Abre bien los ojos. Punto número 9. Amar no es un error. Tienes que hacerte responsable emocionalmente de las decisiones que tomas. Punto número 10 y último. Aprende a filtrar a las personas que dejas entrar en tu vida. Muchas veces conocemos a personas que si bien tienen algo que nos gusta, puede ser atracción física, puede ser algún rasgo que nos guste, pero tienen otras 5 o 10 cosas que no nos agradan, a veces nosotros mismos somos irresponsables si nos hacemos de la vista gorda y continuamos en una relación que de antemano sabemos que ya representa un problema para nosotros. Sé responsable contigo misma, contigo mismo y si en una relación o si en una persona hay cosas que no te gustan, hay claros rasgos que no quieres en tu vida, sé responsable y filtra a las personas que dejas entrar en tu vida. La aduana a tu corazón, a tus emociones, a tus sentimientos y a tu vida eres tú. Tú tienes la llave, tú tienes la llave de la puerta de tu vida. Eres tú quien decide, quién entra y quién sale y en qué momento. Estos fueron los 10 puntos de cómo volver a creer en el amor, cómo recuperar la fe y cómo recuperar la confianza. Como verás, es una tarea que tenemos que hacer al interior. Tienes que hacer un viaje de introspección y honestamente decir qué me ha faltado, qué he dejado de hacer y qué puedo hacer, qué puedo aprender y qué responsabilidades puedo tomar para poder establecer una relación sana con alguien que sí me construya, que sí me aporte, que sí me quiera, que sí me sepa amar y que sí sume a mi vida, si bien yo soy feliz, cómo estoy y cómo soy, alguien que sume a mi vida y la complemente. No que me haga feliz porque la felicidad viene de ti, pero alguien que complemente esa felicidad y alguien con quien compartir este hermoso viaje. Estoy seguro de que si tú sigues estos 10 puntos, podrás tener un panorama mucho más amplio y, dicho sea de paso, mucho más positivo acerca de cómo volver a creer en el amor. Si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y a que actives la campanita para que no te pierdas mis próximos videos. Todos los días a las 6 de la mañana subo un nuevo short. YouTube acaba de activar para mi canal los Supergracias. Aquí abajo vas a encontrar un botón que dice Gracias. Al dar un clic en el Supergracias, tú puedes apoyar al canal con lo que tú quieras y de esta manera podemos seguir creando contenido de valor todos los días. Así que desde ya, yo te doy las Supergracias a ti. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, piensa positivamente. Gracias.